jejeje bueno 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 ee ee a ver esa risita que hola por eso te digo que se puede romper con la pistola con disparame a los pies hola que cojone va a caer va a caer va a caer va a caer yo soy el whisky yo soy el whisky yo soy el whisky ee 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 que fallaste tomaa sabéis que no veo la pipa y ahora si le he dado porque soy un puto crack eres un maquina que crack a veces bueno pues me salgo ee ee whisky ee que pasa delta? yo soy whisky que pasa delta? no se abre hola madre mia que sitio mas secreto este y tanto no se donde estais estamos en el piso intermedio al ya no me puedo mover vaya que mala suerte tengo tío te he visto pero vamos en directo a lo mejor estamos arriba mira somos los tres mosqueteros claro que si por favor que suba el que esta solo porque aqui vamos a morir yo subiria de verdad pero es que no se donde estais yo creo que ale el murden eh no pues no lo es euro verde y no soy yo no lo es no lo es a ver yo soy november y soy verde y yo no soy vale es otro verde no se como se llama no 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 yo no soy yo no soy yo no soy ahi esta bravo aqui y su cadaver pues bueno pues esta bien es november yo no soy yo no soy yo no soy yo no soy que no que yo no soy que no dale dale te he visto el cuchillo desgraciado ven aqui si y aqui ya no vamos a volver a matarme eso lo sabes lo sabes lo sabes lo sabe usted pero te he matado alguna vez que yo sepa esta asustadito eh esta bien tener miedo sabe lo que esta bien también tener un cuchillo aaaaaaah esta mola mucho porque si lo pierdes tu que tu que eh cuidado eh soy muy inocente eh llevamos los dos igual sabes si si eh que casualidad no mismo color casualidad increible no eso era cosa del destino willy eh bravo bravo cuidado con bravo eh bravo esta ahi que vamos de portero va azul de policia y todo y esta rampa super secreta que espectacular esta escalera no es como una escalera increíble uy 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 este me huele raro eh a ver clica hacia abajo bravo clica hacia abajo clica hacia abajo no te escucho clicar vamos clica hacia abajo le he caido en un perolo a ver yo creo que puedo abrirla a ver se abre ya ves que si se abre escúchame una cucha podemos hablar he llevaba la pistola no? ah bueno la acababa de coger la llevaba yo primero pero no me ha dado tiempo pero no me ha dado tiempo a hacer nada si hubieras visto hacia abajo habría salido toda esta pero con el cuchillo se puede abrir o que? hey por que quieres saber tu eso? uy uy a ver el que tiene el cuchillo dice claro sin pudor alguno osea ninguno what? alguien le ha dado un pinchazo en el riñon? si ese que? ese que? no sera pinchazo men eh? que tengo otra muerta por aqui cuidado con india india vale acabo de ver un cadaver que cadaver osea tu que dices? es imposible a lo mejor hay de otra ronda pero vamos yo lo estoy viendo eh? es de otra ronda creo si? debe ser de otra ronda no 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 estaba muy bueno era uno verde por que? no entiendo no entiendo que esta sucediendo pero si me he tirado para abajo oh 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 tio jajajajajaja el papa tiene mala pinta eh? el papa siempre golfo? golfo? eres un poco golfo tu eh? yo soy muy golfo papa eres tu? a que eres tu? me quieren matar si lo se yo? de aqui no veo tanto uy? Willy se ha callao? Willy lleva en silencio ya aproximadamente 2 minutos eh? la historia esta en estos 2 oye habis subido aqui? como? oooooh oh my god impresionante yo creo que es golf yo no soy yo soy muy inocente era un poco golfo es golfillo a que si golfillo eres tu eh? yo estoy aqui arriba y soy inmortal quien me quiera disparar que me lo diga no no que haces? corre me pensaba que era el Willy ese tio jajaja pero que si te estaba hablando yo venga va venga va señores donde querais que nos reunamos vamos a celebrar una reunión yo no quiero reunirme con nadie quiero hacer totem para subirme la chimenea pero si no puedes subir por aqua no? yo es que uy alguien se ha caido por ahi vamos a ver esta aqui la chimenea es esta como ha subido ella arriba? subiendo aqui claro evidentemente la chimenea es esta dice pero si yo no estoy ni ahi quiero subir a la chimenea por favor que alguien me haga totem 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 si papa charlie aqui enfrente hay una chimenea ah que quieres subir ahi vale a ver totem no me la lie eh bueno hazle totem tu a ver ya estoy por si acaso vale levanta ya le he levantao pero hay que hacer el totem del totem oh el totem venga papa 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 me subo yo que quieres que me suba yo encima tuyo imposible toma pero tio que paso mio yo que estaba esperando ahi abajo en la chimenea a que cayera en desperdicio siempre locazo a la vez tio joder joder vay yes standard yo soy mi standard te muero eh soy nals si no uy que lento voy oh me puedo subir en plan gato pardo en la farola o palomo a ver agachate levantate no me puedo levantar creo que han matado a willy ah si pues si vosotros sabeis lo poco que mira la gente hacia arriba en su vida oh que susto ha dado uy casi caigo a la farola a la farolillo escuchame a willy lo han matado bueno bueno vale bien me pico un ojo si 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 dices que esta bajo del todo al final se ha subido al final se ha subido uy oh 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 3 3 3 3 3 3 3 3 eh what como que ha caido algo sabes que 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 yo no se oye que me dispara tu el de azul lo ha roto con el cuchillo no ahhh el de azul el de azul un carro un carro donde estas me sigue me sigue me sigue todavia sigueme y te sigo ivan Que bueno Madre mía, si estoy todavía volando Yo aquí estoy, él iba a hacer el truco del arrojadizo en esa esquina Mira, yo soy tan inocente que me voy a subir aquí y lo voy a observar todo Es inocente que voy a hacer lo mismo Uy, ese de rosa no me convence mucho Me cuelo, me cuelo, canasta, canasta Vamos, sí señor Pero que pasa tío, me está siguiendo Multiorgasmo ahí, o qué mierda se pasa ¡Eh, que me dispara el amarillo tú! Así o sin querer, así o sin querer Era por los nervios Pero, 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 que yo no me entero de nada No sé, yo me quiero ir de aquí No me entero de nada ¡Ay, ay, ay, yo está lujo! ¡Le he tirado con el barril y le estoy detrás de él! Vale Willy, por favor, me estás poniéndome nervioso, eh Explota, explota, que expló Explota, explota, estás el barril ¡Live, leve, leve! Yo no veo, no veo nada Veo aquí a alguien, pero yo creo que es peligroso Es peligroso Willy, tío, me has acosado mucho Tú, que has fallado el tiro ¡Lo Leilolo, leilolo, leylo! ¡Lo Leilolo, la, lo Hielo! ¡Gracias!